¡Suscríbete! 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 Borramos todo y se va el diablo. Niño mía, usted no se ría. ya, ok ya, no estoy convulsando que lloran de risa mira, mira convulsionado estoy convulsionado bueno, listo es que es una canción difícil y muy lenta me quedo como Timo Werner Barturén, pero estamos hablando de